Este domingo el excampeón mundial de boxeo Pipino Cuevas y el consejero mundial de boxeo Héctor Hernández hablaron en entrevista exclusiva para Cuadratín Deportes acerca del programa Boxeo para Vivir que apoya a jóvenes en situaciones de drogadicción a través del deporte Y bueno pues estamos precisamente promoviendo el box amateur para toda la juventud de 13, 14 años hasta 32, 34 los que quieran participar en estos torneos está abierta la convocatoria con Juan Lucio que está promoviendo todo este programa de boxeo para vivir una serie de eventos que se están programando para próximamente venir a algunos campeones mundiales a promoverlo, unos torneos, el campeonato nacional que se pretende hacer en este estado y bueno una serie de eventos importantes para que los jóvenes tengan una alternativa más para poder llegar a un campeonato mundial a través del consejo mundial de boxeo El programa Boxeo para Vivir tiene como fin ayudar a los jóvenes a salir adelante a través del deporte Es precisamente esta situación de sacarlos de los vicios de la drogadicción y prueba de ello a través de diferentes programas que se van realizando y prueba de ello algunas personas que han caído y se han restablecido bastante bien y continúan en el deporte, eso es lo que nosotros queremos la prevención a la delincuencia y que lleven una vida sana, boxeo para vivir Además Pipino Cuevas mandó un mensaje alentador para que desde temprana edad los jóvenes comiencen a cosechar éxitos Invitarlos a que hagan cualquier deporte, no nada más debe ser boxeo, sino cualquier deporte que les guste pero que se pongan a hacer algún deporte Dejar siempre todas las drogas, alcoholismo y meterse al deporte Estar entrenando, cuidarse, levantarse temprano a correr y estar siempre en el gimnasio Dar el 100% Claro sí, yo empecé mi carrera a los 10 años, a los 15 años me hice pelea profesional A los 17 años me coroné campeón nacional de México Y antes de cumplir 18 años me coroné campeón mundial Por campeonato mundial duré 4 años, en los cuales hice 12 después del campeonato Ya estoy en el salón de la fama de Nueva York, salón de la fama de Las Vegas, de Los Ángeles Y ya estamos dentro de muchos organismos Por último, Héctor Hernández y Pipino Cuevas hicieron la invitación a todos los jóvenes a inscribirse en el programa Boxeo para Vivir a través de la Escuela de Boxeo Team Bucios que se encuentra ubicada en la calle Dalia 1131 en la colonia Ampliación del Porvenir Con imágenes de Daniel Gómez e información de Estefania Rodríguez, Agencia Cuadratin Grupo de Oro, presentó Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratin